¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios. Estamos llegando a todo el Perú a través de la Alianza Informativa Digital TV Go Fuego TV a través de más de cien cable operadores. Estamos en el canal treinta de Vez Cable. Estamos para Lima Norte y Lima Sur en el siete nueve dos de cable más para Lima Este. Estamos en el veintitrés punto uno de cable mundo. Para mi gente de Cañete al sur de Lima estamos en el canal cincuenta y cinco de cable Cañete y en la señal abierta digital en el canal catorce punto tres tecnología y negocios presentando a los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales nos acompaña en este bloque. Jenny Bengolea, ella es directora del grupo Tesca. Bienvenida, Jenny, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo feliz de estar aquí y de llegar a todo el Perú. Bueno, el grupo Tesca es una institución en en el mercado peruano, cuéntanos un poco de esta corporación, ¿No? Que tiene varias líneas de negocio, si bien tú eres una experta con una trayectoria importante como coach, esta empresa, el grupo Tesca, también ofrece otras cosas, ¿No? Cuéntanos un poco del grupo Tesca. Tesca empezó en el dos mil seis, empezamos justamente para ver todo lo que es gestión de talento humano, que es lo mío, mi pasión, me encanta, cómo la gente puede mejorar, y más aún, cómo mejoramos tanto como personas, como parte de una compañía, parte de una empresa. Pero cuando comenzamos a crecer, nos dimos cuenta que las empresas también necesitaban otro tipo de servicios, porque había carencia de otras cosas, y empezamos a dar servicios generales, abrir otra línea de negocio completamente diferente, muchos dicen que es una línea opuesta, yo la veo complementaria en realidad, porque efectivamente nosotros estamos abarcando cada área de la compañía de una manera distinta, y escuchábamos y veíamos las carencias que tenía, entonces hoy por hoy, ya vemos servicios generales de las empresas, comenzamos a compartir con ellos, vemos un, por un lado, todo lo que es gestión humana, procesos de las personas, recursos humanos, gestión del talento en realidad, y por otro lado, comenzamos a ver todo lo que a ellas les hace falta para seguir creciendo. Excelente, ¿no? El Grupo Tesca, ¿cuánto tiempo tiene el mercado peruano? Ya estamos desde el dos mil seis acá. Guau, ya quince años. Estamos grandecitos, ya vamos a vamos a ser mayores de edad ahorita. Claro que sí, ¿no? Es importante el Grupo Tesca, empresa peruana, talento peruano, y sobre todo la gestión del talento peruano, Jenny Bengolea, también cuéntanos un poquito de tu trayectoria personal, entiendo que también este manejas tu tu marca personal. Sí, claro, Jenny Bengolea es un una marca de coaching, yo soy coach internacional, dicto acá, dicto fuera, trabajo para diversas entidades, como persona, también estoy viendo temas particulares de empresas, porque a veces, y ahí te ha pasado tú que eres un empresario que está creciendo, puedes hacer un muy buen zapato, puedes hacer un muy buen producto, un muy buen servicio especializado, pero ¿cómo haces para hacer crecer tu empresa? Ese es otro asunto. Entonces me dedico también como coach empresarial a ayudarte a crecer, a visorar cómo quieres tu empresa, cómo la quieres sacar adelante, cómo quieres mejorar, también a armar tu equipo profesional, porque es bien importante quién te dañe, cuáles son los profesionales que tienes y cuál es la visión que tienes de tu empresa. Entonces comenzamos a trabajar con las cabezas. En grupos familiares es un poquito más complejo, ¿no es cierto? Porque ahí tenemos el sabor de la familia que se transporta a la empresa y que tenemos que hacer que no se peleen mucho, ¿no es cierto? Que se ven 24-7, pero que comiencen justamente esa pasión que tienen y que comparten en familia pueda verterse en la empresa, que es bien importante. Claro, precisamente lo que tú has mencionado es muy importante, las empresas familiares, ¿no? Que es muy común y hay muy importantes y grandes empresas en el Perú, empresas peruanas de corte familiar, ¿no? Pero también precisamente lo que tú mencionas es sumamente a resaltar, ¿no? Que tiene que ver con que a veces los hermanos no tienen la voluntad, la voluntad de la que había propuesto el papá, el fundador, por ejemplo, ¿no? Entonces ya los hermanos, la segunda o tercera generación, empiezan a tomar decisiones o a diversificar, ¿no? Que eso también me llamó la atención del Grupo Tesca, ¿no? La capacidad que tienen de diversificación y a lo largo del tiempo también la reinvención, ¿no? Esa palabrita que ahora estamos usando tanto profesionalmente por el tema de la pandemia, la introducción, la masificación de las herramientas digitales, ¿no? Obligan a uno a reinventarse, ¿no? Cuéntanos un poco de la experiencia tuya, la perspectiva, ¿cómo ves este tema de la diversificación de negocios y también de la reinvención? Mira, vamos por parte. Yo tengo que aprovechar en este momento decirles a todos que yo tengo un equipo maravilloso de gente, todos profesionales de primer nivel que están con nosotros y que ellos mismos, al margen de trabajar para Tesca, también trabajan para su marca personal y yo como una promotora del emprendimiento no se los puedo cortar, no puedo cortar las alas, entonces es perfecto cuando las personas tienen la pasión de salir adelante por ellos mismos y a su vez trabajar para una compañía, eso es un buen acompañamiento y lo veo y lo sigo mirando en las pequeñas empresas a nivel nacional, porque he tenido el placer de viajar justamente para ayudar a pequeñas empresas, medianas empresas a crecer, empresas grandes también que nos contratan como Tesca en el rubro automotor, en el rubro de negocios, de educación, que nos están contratando justamente para ayudarlos a crecer, azucareras por ejemplo, que se dedican hoy por hoy no solamente al negocio sino algo que tú has dicho muy bien, están dándose cuenta que les hace falta ya no solamente ver el negocio en sino ver a la gente que trabaja dentro de su compañía, ¿por qué? Porque el COVID ha traído una nueva temporada, es la nueva COVIDianidad, ya no es solamente estar por estar, sino esta nueva COVIDianidad nos hace más sensibles, el peruano hoy está más sensible, a nivel mundial estamos más sensibles, percibimos las cosas diferentes, valoramos más el tiempo, la compañía, el estar con otros y el trabajo también lo valoramos diferente, cuántos de ustedes han perdido su trabajo, cuántos han quebrado su negocio, importantísimo entonces darnos cuenta que todo ha cambiado y es ahí donde Tesca comienza a valorar todo lo que las personas necesitan tanto como seres humanos personalizados como empresa y comenzamos a suplir todas sus necesidades, que es lo que nosotros estamos haciendo, entonces no diversificamos, sí, nos reinventamos a cada segundo, porque el que no se reinventa pierde. Claro que sí, y la reinvención ha hecho que el grupo Tesca a lo largo de más de 15 años se haya convertido en una empresa líder, modelo, en el país, en el mercado peruano, no solo diversificando sus líneas de negocios, sino también fortaleciendo algunos negocios, en este caso empoderándose también con el tema de la gestión del talento humano, y es algo que hay que también poner en enfoco, ¿no? El tema de cómo se ha modernizado, ¿no? La empresa, ¿no? La empresa tradicional, el empresario, yo les llamo el empresario, ¿no? Mitad empresario, mitad dinosaurio, porque están en peligro de extinción, y hay gente que esperaba, pues, una oficina con un conserje, imprimiendo papel, sacando fotocopia, este, y ahora todo ha cambiado, ahora ya la, ya la, el concepto de oficina parece que se está eliminando, o se está convirtiendo en un híbrido, ¿no? Los trabajadores ahora necesitan, o mejor dicho, los empresarios necesitan prestarle mucha atención al talento humano, a la gestión del talento, a cómo está tu trabajador, si está deprimido, si está motivado, si está contento con lo que quiere hacer, si es que uno está contento con lo que ha decidido trabajar, ¿no? Porque hay mucha gente infeliz, y eso, por ejemplo, estás mencionando, has tenido experiencia en el Estado, y hay mucha gente que está ahí, pero no tienen la vocación, no lo hacen por cariño al oficio, o ni a la patria, ¿no? Están ahí por un sueldo, ¿no? Y eso hace, pues, que el Estado también sea, esté como está también, ¿no? Entonces. Y es bien lamentable, porque lamentablemente las personas que no están trabajando en un lugar que le genera felicidad, que le genera placer, su productividad es chiquita, es bajísima, y es más, hay demasiados reprocesos que ellos mismos se generan por la infelicidad que les causa estar donde están. Claro, tienen un sueldo que les permite pagar unas cuentas, pero que saben que no están haciendo las cosas por amor, sino porque están en la planilla, y está. En cambio, hoy, justamente ese híbrido que se ha dado por la covidianidad, ese híbrido de estar en tu casa, de poder trabajar allí, de tener tiempos diferentes, diferenciados, de poder disfrutar capaz de una gaseosa de la refri a cualquier hora del día, o poder descansar, estirar tus piernas, pararte, sentarte, ha hecho que las personas valoren de una manera distinta el trabajo, el problema es cuando comienzan a regresar, ahí estamos viendo bastantes dificultades, porque la gente ya no quiere salir de sus casas por la comodidad que eso ha causado, entonces hay muchas empresas que en vez de obligarlos a trabajar, lo que hacen es repartir el trabajo, seguirlo repartiendo, haciendo ese híbrido entre personal y casa, ¿no es cierto? Van construyendo otra nueva forma, otro invento de cómo ahora las empresas están. Entonces, la empresa en sí tiene a sus colaboradores una o dos veces por semana, que es a lo que está girando las empresas actualmente, y el resto de días el personal trabaja desde sus hogares en home office y comienzan a producir exactamente igual, pero con mayor productividad y con mayor felicidad, y eso se ve reflejado justamente en el producto final que entrega la compañía. Claro que sí, eso es importante, atención a los empresarios, los emprendedores, la gente que ha creado negocios, que está proyectando desarrollar un negocio, o capitalizar eso que en toda su vida soñó que es independizarse, atención, toda la gente del Perú, la gente que nos está viendo en Cañete, en Tingo María, en Nazca, saludos a Marcona, saludos a la gente de Huamachuco, en Trujillo, nos ven todas las semanas, tecnología y negocios presentando a los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú, y los mercados globales, Jenny Bengolea es directora del grupo Tesca, es una corporación que ya tiene más de 15 años en el mercado peruano, es una empresa líder, sobre todo en gestión del talento humano, Jenny Bengolea, con una trayectoria importante como profesional, como coach y speaker internacional, y hace poco estuviste en Iquitos, nos estabas comentando que habías hecho algunas actividades para el Ministerio de la Mujer, ¿no? Lo cual es sumamente importante y destacar, ¿no? Cuéntanos un poco de esa experiencia que en la cual has participado. Nosotros hemos trabajado mucho para el Estado y también para la empresa privada, tenemos experiencia en ambos sectores y además en diferentes sectores de la empresa privada, también, acabo de mencionar en el sector automotor, en el sector textil, en el sector azucarero, tenemos experiencia en diversos lugares, porque lo bueno es que se puede adaptar como empresa a servir a tu empresa, dependiendo de lo que necesita la empresa. Entonces, nos ayudamos mutuamente, se podría decir. La gestión humana es transversal a todas las áreas y nosotros también brindamos el servicio de todo lo que es complementario a esto. Dicho esto, cuando tú me mencionas, Juan José, que nosotros estamos, justamente hemos sido riquitos, también hemos ido a Tangna, hemos estado en Arequipa este año y hemos visto muchas carencias y hemos comenzado a mirar que, por ejemplo, en el tema de la explotación de niños, adolescentes, menores de edad, con el tema sexual, hay un gran trabajo por hacer. Y ahí nosotros estamos entrando justamente a colaborar para que se comiencen a educar a los niños, que comencemos a concientizar. Y eso, hoy por hoy, con el tema, por ejemplo, de las redes y del internet, es un tema que está dando mucho que hablar porque ya hemos regresado al colegio, ya están los chicos cada día más adaptados a un computador, y no sabemos todavía educar a los chicos para que no confíen en el amiguito que dice Pepito, que en realidad puede ser un mayor de edad, puede ser una persona que está filtrando, y es allí donde el ministerio, los colegios, las familias se tienen que unir para ayudar a los niños a concientizarlos de que primero es cuidarse ellos antes de creer solamente que hay otra persona a su par, a su edad y a su nivel, hablando con ustedes. Entonces, hay ciertas preguntas, hay ciertos límites que no podemos pasar y que tenemos que educar a los jóvenes, ¿no? Claro que sí, atención, ese mensaje también va para los padres de familia de todo el Perú, de esta gran familia de Fuego TV, ¿no? Este es un programa, un canal familiar, que lo ve todos los miembros de la familia, hay mucha diversidad de contenidos, ¿no? Y este mensaje es importante, ¿no? Atención, ¿no? Hay que prestarle mucha atención qué ven sus hijos, con quién chatean, ¿no? Porque ahora el tema del internet tan complejo, ¿no? Que puede, se pueden dar circunstancias que pueden ser poco propicias para el desarrollo de los jóvenes, los niños, es importante también que las autoridades, las instituciones, el Estado, también tome ese liderazgo, ¿no? Y que se empiece, porque se reparten tablets, ok, pero ¿y qué han hecho con las tablets? O sea, este, no ha habido mayor seguimiento y no se ha podido complementar esa gran acción que fue entregar un millón de tablets a niños del Perú, ¿no? Pero ¿con qué contenidos? ¿No? Y precisamente tal vez, como dice Jenny Bengolea, este, puede que una persona, una niña de 10 o 11 años que le han dado una tablet, terminen chateando, pues, con un pedófilo, este, por internet, ¿no? Entonces, eso hay que regularlo, eso hay que, este, hay que marcar también legislación, ¿no? Y eso involucra también a los especialistas, ¿no? Como Jenny Bengolea, que lidera al grupo Tesca, ¿no? Y que se empiecen a dar este tipo de fomentos, este tipo de servicios, que se empiece a fomentar, ¿no? Atención a través de licitaciones, o las grandes empresas también, porque acá también hay empresas comprometidas, ¿no? Mineras, ¿no? O gente que trabaja y que tiene un compromiso social, digamos, con la localidad, ¿no? Y que también tienen que ponerse las pilas, ¿no? Así que atención, esta es una oportunidad para los empresarios, los emprendedores, las grandes empresas, las grandes instituciones de todos los sectores, el grupo Tesca está ofreciendo una, una expertise invaluable de talento, de gestión de talento humano, liderado por Jenny Bengolea, ella es directora del grupo Tesca, por favor, Jenny, a todo el Perú, mándale un saludo a la gente de Fuego TV e invita a la gente a que contacte con el grupo Tesca, tiene una página web, redes sociales, por favor, es el momento. Claro que sí, muchísimas gracias, Juan José. Yo feliz de poder compartir con todos ustedes la experiencia que tiene todo nuestro grupo de talento, en verdad, yo estoy feliz con las personas que pueden estar trabajando en el grupo Tesca con tantos años de experiencia y que justamente nosotros ofrecemos a ustedes la mejora total de su compañía, en el punto en el que están quebrando, en el punto en el que tienen un cuello de botella, donde no sepan qué hacer para el manejo de personal, o donde no sepan cómo crecer y cómo comenzar a mejorar, este es el momento para llamarnos. Grupo Tesca va a estar con ustedes las 24 horas para poder sacarlo justamente de ese estancamiento donde están y llevarlo donde realmente merecen estar, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, así que pueden contar con nosotros, nos movemos a todo el Perú para poder ayudar a cada uno de ustedes, empresarios, emprendedores, a salir adelante, que esa es nuestra misión. Muchas gracias, Jenny, las mejores, los mejores deseos de éxito, ¿no? De Grupo Tesca este dos mil veintidós, ¿cuál es la página web? Grupo Tesca punto com, nos encuentran también en LinkedIn, nos encuentran en Facebook, nos encuentran en todas partes, y a mí como Jenny Beyingolea me pueden encontrar también en todos lados, estamos en todas las redes sociales, a su disposición y a su alcance. Muchas gracias, Jenny, felicitaciones por el gran trabajo que realizas en el grupo Tesca y también en tu marca personal, y las puertas de este programa siempre abiertas para lo que quieras comunicar en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV. Airee decoraciones, vive a la moda, aquí usted encontrará las más hermosas alfombras, alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar, alfombras, alfombras y más alfombras, 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee decoraciones, comunícate ahora mismo, al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee decoraciones, vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa y regresan las fotos que lo inmortalizan, las alegres, las serias, las, ya estamos tarde, vámonos, vámonos, o las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tailoy, encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. TIEMPETORMENTE.com.pe también. TIEMPETORMENTE.com.pe también. TIEMPETORMENTE.com.pe también. TIEMPETORMENTE.com.pe también. VAR. OUEL.COMBE.COM.pe. Seguimos aquí en tecnología y negocios Llegando a todo el Perú A través de la alianza informativa digital Fuego TV a través de más de 100 cable operadores Estamos en el canal 30 de Vez Cable para Lima Norte y Lima Sur Atención, 792 de Cable Más para Lima Este en el 23.1 de Cable Mundo Para la gente de Cañete, estamos en el canal 55 de Cable Cañete Y en todo el Perú en la señal digital terrestre en el 14.3 Fuego TV, esta gran familia que va creciendo Y bueno, próximamente le vamos a estar dando grandes novedades Tecnología y negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú Y los mercados globales Tenemos a Fabricio Castillo, DJ y empresario peruano Aquí le damos la más cordial bienvenida ¿Cómo estás Fabricio? ¿Qué tal? Bien, gracias consejo, gracias por regresar acá Bien, muchas gracias a ti por participar en el programa Tecnología y Negocios Cuéntanos un poco, eres DJ, pero también tienes una empresa de marketing digital ¿Cómo has podido combinar estas dos cosas? El mundo de la música, de pinchar música para gente Y después también asesorarlos con sus empresas en el tema del marketing digital Lo que pasa es que antes de meterme al tema del marketing digital Fue DJ, empecé a leer equipo de sonido Eso fue antes de la pandemia Y en base a eso fundí un blog que se llamaba Dispiration A partir de eso empecé bastante con lo que es el tema de diseño de páginas web Diseño gráfico, video, edición de fotografía Y a partir de eso fue que ya en la pandemia se relanza más este tema del marketing digital Del posicionamiento web Y es donde ya comienza un poco más a trabajar lo que es el tema del marketing digital Como mencionas O sea, eres un emprendedor peruano que se ha reinventado en plena pandemia Antes ponías música, seguramente todavía ya nos vas a contar No cómo va el negocio Pero bueno, era un negocio sumamente rentable El hecho de poner música, alquilar equipos para fiestas, por ejemplo Y eso, matrimonios, eventos sociales Muy requerido Fabricio Castillo como DJ Bueno, y después ha habido un proceso de reinvención Cuéntanos un poco del negocio ¿Cómo va? ¿Está creciendo? ¿Está mejorando? Porque ha habido una para, la pandemia obligó a que ya no se realicen actividades sociales Y eso también un poco que reprimió los servicios del que pone la música Entonces, cuéntanos un poco de tu experiencia al respecto Sí, mira, cuando empezó la pandemia, obviamente todos los que se dedicaban a ese rubro Tuvieron un bajón increíble, nadie supo cómo iba a funcionar el mercado La gran mayoría de los equipos, me incluyo también Ahora, con las últimas... ¿Cómo lo podemos decir? Es decir, cuando ya abrieron un poco más el mercado Todo ha vuelto a funcionar a un paso mucho más ligero Sigue habiendo eventos, eventos pequeños Los eventos grandes todavía no están muy masificados Hay poco trabajo en realidad en tema de DJ o en tema de eventos Pero se nota que la gente ya tiene ganas de terminar de una vez con la pandemia O sea, ya no quiere más pandemia Pero eso está yendo de paso a paso Ahora, en el tema del market digital Básicamente, el diseño de página web Sí había una fuerte tendencia impulsada por la pandemia Muchos emprendedores han visto que han tenido que digitalizarse Levantar sus mercados de otra forma Buscar otros canales de venta Y uno de ellos ha sido la página web y el comercio electrónico Claro que sí, ¿no? Qué interesante Porque no solo es ya poner tu página web Y ahí dejas tu letrero en internet estancado, ¿no? Ahora está el concepto de la web de contenidos Y no necesariamente es para medios de comunicación Ahora todos, todas las marcas, todos los negocios Necesitan generar contenido Sea informativo, sea publicitario, noticioso Gráfico, podcast, video Eso es sumamente importante Y yo creo que las empresas empiezan a comprender eso De que requieren hacer contenido Para poder hacer su marketing Su marketing digital Y también sumado a eso El tema de concretar Concretar la venta De la pasarela de pagos Tener el acceso O las facilidades Darle las facilidades a los usuarios Para que puedan comprar desde tu página web Y eso es lo que tú estás ofreciendo Fabricio Cuéntanos ¿Qué rubros? ¿Cuál es dentro de tu experiencia? ¿Qué tipo de servicios son los que has estado viendo últimamente En cuanto a construcción de imagen digital? Desarrollo de página web Programarles un aplicativo, etcétera Básicamente son emprendedores Bastante gente emprendedora Que figura bastante en Instagram Ve que el canal de Instagram O las redes ya no les alcanza O tienen que Otra necesidad de vender más Fuera del horario normal de trabajo Y para eso te hicieron la página web Entonces Una de las ventajas que tiene la página web Como te mencionas Vender fuera del horario Está presente siempre en línea Y lo que comentaba Es el tema del blog Es importante porque Al usuario le sirve mucho El contenido de valor Que uno vaya publicando Y a Google también le gusta Que al usuario Le tengas un estudio de información Entonces tu página web Mientras más contenido Lo colocas de calidad Va a ir subiendo Los posicionamientos de Google Y eso termina O puede terminar Terminando en una venta Claro que sí Sumamente interesante ¿No? Y además Otra tendencia Que se estaba dando No es que el empresario Pensaba que ya teniendo Redes sociales Este Ya puedes consolidar la marca ¿No? Siempre necesitas Lo que ahora en el mundo del marketing Se llama la landing page La página de aterrizaje ¿No? Como bien mencionas Hay gente que dice No, en Instagram estoy bien Momentito Pero en Instagram Puedes poner foto Puedes poner un reel Una historia Pero no puedes poner un link No puedes poner tu página web O sea, necesitas Que ese usuario Ese seguidor tuyo De Instagram Vaya a tu ring Vaya a tu lugar A tu casa ¿No? A tu página web Y ahí puedas También ofrecerle Otras cosas ¿No? Y poder concretar algo ¿No? Me parece que eso es La ruta La ruta que se tiene que seguir Claro Eso sí De todas maneras Una landing page Se ofrece la oportunidad De vender algo Pero lo más importante De una página web Es generar base de datos Generar contenido Tú puedes traer contenido Nombre, correo, dirección Y algunas preguntas más Que puedas generar Y sobre eso Tú ya puedes generar Una venta adicional Cuando el contenido Ya es tuyo Cuando el usuario Ya es tuyo Lo que no sucede En las redes Porque en las redes Tú puedes tener Su nombre Su URL Su link Pero ahí no más Entonces el usuario No te pertenece Le pertenece todavía A Facebook A Twitter A Instagram A quien gustes Pero lo que puedes Lograr en una página web Es generar base de datos Vender fuera ahora Y hacer una cosa Muy importante Que se llama Gestión de carrito abandonado Por ejemplo Tú generas una compra Te estangas en el último minuto No compras Pero ya tu información Se registró Entonces el sistema Automáticamente puede Mailearte Enviarte a correos Invitarte otra vez A la compra Y recuperas parte De esa compra De esa compra Que no se le va a realizar Claro que sí Y eso es sistematizar Las ventas ¿No? Eso es sumamente Y las grandes empresas ¿No? Bueno La gran página En Estados Unidos Amazon Por ejemplo ¿No? Como cada día Van mutando Van agregándole Más cosas Desarrollando Porque hay equipos De gente especialista Que van programando Y van viendo Las tendencias ¿No? Si cuánta gente Se quedó con el carrito Enganchado Y no culminaron La compra Por ejemplo Todo eso es una gran data ¿No? Que los grandes analistas Desarrollan Y es lo que utilizan Para generar Nuevos productos ¿No? Entonces por eso Te llega el flyer Para Oye Termina esta compra No te olvides Es más Te hemos hecho un descuento De tanto por ciento ¿No? Culmina la compra ¿No? Entonces Y ese tipo de cosas Es parte de todo Un análisis ¿No? Inmenso ¿No? Que le dicen Pues la big data ¿No? Y el desarrollo De nuevos negocios ¿No? La banca Lo utiliza mucho ¿No? En la investigación En la investigación De la minería De datos Empresas ¿No? En la página web Tener en cuenta En la página web Siempre tienes un producto Que te salta ¿Quieres este adicional? No ¿Quieres este siguiente? No Ese es upsell Downsell También se puede lograr A través de una página web Que no se puede lograr En las redes Ahora Otro tema importante Regresando al tema De pasarela de pago Muchos usuarios Tienen cierto temor Con el tema De De las pasarelas Ya sea Visa O cualquier otro medio Pero también se puede integrar Por ejemplo Yape o Plin Tú puedes tener tu QR Y la gente puede Yapearte directamente De la página web Carga su captura de pantalla Y te la envía Y estudia del backend De la parte administrativa Valía la compra Y se gestiona Todo lo que es La parte ya del despacho Que uno ya lo tiene Que llegar por su cuenta Claro que sí Eso es buenísimo Cada vez más Las billeteras digitales Están facilitando Este Las compras Yo también uso Mi código QR Mi yape Voy al mercado ¿No? Este Aunque ahora Voy a comprar pollo Porque ya no hay pollo ¿No? Este Pero el pollero Me acepta con QR ¿No? Y a veces ya no No hay que sacar efectivo ¿No? Y todo se paga Este ¿No? A distancia ¿No? Este Capturando el QR Y eso es muy importante Darle facilidades ¿No? Al usuario ¿No? Eso es importante ¿No? Darle facilidades Y teniendo una web Sobre todo asesorada Por Fabricio Castillo Es que te da la oportunidad De que te pueda acompañar En ese proceso De cómo descubres ¿No? De que tu cliente También puede Este Comprarte ¿No? Desde una página web Y ya no es necesario Estar llamando O estar proponiendo La venta ¿No? O antes ¿No? Como machine Con este Vendiendo una Una aspiradora ¿No? De casa en casa ¿No? La Buster Duster 2 Etcétera ¿No? Ahora uno Con la página web Un detalle importante Que quería recalcar Es que tener una página web Si bien puede generar Un montón de ingresos También Es como tener un personal Tienes que estar encima De la web Ver cómo funciona Ver cómo la puedes mejorar Obviamente cuando trabajas Mío Yo te doy una asesoría Un taller En Zoom Mil Lo que gustes Para que puedas manejar La página web Tú solo Y no recuerdas un tercero Salvo cosas O cambios mayores ¿No? Pero el nivel es que Cada uno pueda manejar Su página web Cada uno gestionar Sus ventas ¿No? Claro que sí Así que empresario Tú, emprendedor Del Perú Que nos estás viendo En este momento En el programa Si quieres una página web Efectiva ¿No? Solidaria Una página responsiva Moderna Pero sobre todo Que tenga A buen gusto A Atención Fabricio Castillo Es un empresario Que ofrece Este tipo De servicios De marketing Digital De calidad Garantizada ¿No? Garantizada Y recomendada Por el programa Tecnología y Negocios Atención Para todo el Perú La gente de Fuego TV Nos están viendo En este momento En Carabahillo Nos están viendo En Asia Saludos para el Sur Chico Nos están viendo En el distrito de Zárate En La Victoria También Atención Saludos para toda la gente De Fuego TV Que nos ven En la señal Abier digital De 14.3 Por favor Fabricio Castillo Manda un saludo A la gente de Fuego TV E invítalos A que te sigan A los empresarios Que estén interesados En desarrollar Su página web Es el momento En que puedas Promocionar tu empresa Y indicar En donde te encuentran Web Redes sociales Etcétera Bueno, sí Les mando un saludo A toda la familia De Fuego La gente digital Juan José Pueden encontrarme En todas las redes Básicamente Y en mi página web FabricioCastillo.com Y ahí tengo Un montón de información Disponible Pueden seguirme también En Whatsapp Y demás consultas Así es Fabricio Castillo Como está En los créditos Con Z Atención FabricioCastillo.com Las mejores Páginas web Para los emprendedores Del Perú Están en FabricioCastillo.com Muchas gracias Fabricio Por tu participación En el programa A ti, gracias Juanjo Bien, vamos a una Pausa comercial Y regresamos con más Tecnología y negocios Aquí en Fuego TV Aide Decoraciones Vive a la moda Aquí usted encontrará Las más hermosas Alfombras Alfombras peluche Con pelo aeto Antieslizantes Y fáciles de lavar Alfombras Alfombras Y más Alfombras 100% Decorativas Con colores modernos Y de temporada Dale vida y belleza A tu hogar Aide Decoraciones Comunícate ahora mismo Al 980 898 677 Marca el número Ahora mismo Aide Decoraciones Vive a la moda Suena como muy lejano El último primer día De clases ¿No? Pero ese día Regresa Y regresan las fotos Que lo inmortalizan Las alegres Las serias Las Ya estamos tarde Vámonos Vámonos O las caóticas Para ese nuevo primer día En Tayloy Encontrarás de todo Para volver con todo Y en tayloy.com.pe También Regresa al cole Con Tayloy ¡Suscríbete! Continuamos aquí en tecnología y negocios Llegando a todo el Perú A través de la alianza informativa digital TV Go Fuego TV Estamos en más de 100 cable operadores Estamos en el canal 30 de Vez Cable Atención Para todo Lima Norte y todo Lima Sur Estamos en el 792 de Cable Más Para Lima Este Estamos en el 23.1 de Cable Mundo Para la gente de Cañete Estamos en el canal 55 de Cable Cañete También estamos en el canal 14.3 de la señal digital terrestre A todo el Perú Fuego TV Un saludo para la gente de Lunaguaná La gente de Tarma Que nos está viendo en este momento La gente de Marcona Pachitea Guaura Huacho Cerro de Pasco Saludos a Caraz Yungay Arequipa Ayacucho Juliaca Catacaos Un saludo fraterno Tenemos un enlace internacional Con Natalia Jiménez Ella es el líder de expansión Para Latinoamérica De la empresa DIL Así que le damos Eso es un contacto Perú-Colombia Le damos la más cordial Bienvenida Natalia Jiménez Al programa Tecnología y Negocios en Fuego TV Bienvenida Natalia ¿Cómo estás? Muy bien Muchísimas gracias Yo muy contenta de acompañarlos hoy a todos Muchas gracias Natalia Por tu participación Y algo importante que debo mencionarle A todos los emprendedores del país ¿No? La posibilidad en el mundo actual Y eso se ha estado dando Porque tenemos a varias personas Que hemos entrevistado Últimamente Y que brindan servicios Que son empresas peruanas Pero que brindan servicios internacionales ¿No? Brindan servicios para gente en Colombia O tienen clientes en Argentina Pero el servicio lo desarrollan aquí en Perú O tienen una oficina en Santiago ¿No? Y por eso es que aparece la marca DIL ¿No? Una marca mundial Una empresa líder a nivel mundial En desarrollo del talento humano Y la gestión del talento humano Y en ese sentido La posibilidad de contratar gente internacionalmente ¿No? Es lo que ofrece DIL como una solución Cuéntanos Natalia al respecto Correcto Muchas gracias Y efectivamente Hoy en día el mundo ha cambiado Y la pandemia aceleró muchísimo más esto Y es que ya nos dimos cuenta Que uno puede contratar Y pagar a cualquier talento Sin importar que esté sentado al lado mío Y que el talento está en todas partes No necesariamente solo donde yo estoy ubicado Entonces a partir de eso Lo que nosotros hacemos Es ayudar a las empresas A que puedan contratar Y pagar a sus equipos Sin importar donde estén Si están en un país vecino Si están en otra zona horaria Ayudamos con toda la parte contractual Financiera Administrativa y de recurso humano En nuestra tecnología Para que tú rápidamente En cinco minutos Puedas contratar Y pagar a cualquier persona En más de ciento cincuenta países Claro que sí Es un tema bastante complejo ¿No? Para los empresarios Por ejemplo El tema de los precios de transferencia Cómo pagar dólares El tipo de cambio de moneda Todo genera complejidad ¿No? Que es lo que Y DIL ofrece Estas soluciones Es un servicio transversal Y de garantía ¿No? Cuéntanos un poco De la presencia de DIL En el mercado peruano Recién están entrando ¿Cuáles son sus planes de expansión Aquí en el Perú? Correcto Efectivamente son muchos retos Los que vienen con la contratación Y queremos hacer eso Sencillo y fácil Así que por eso es que estamos acá Creemos muchísimo en el mercado peruano Hoy en día Estamos entrando con fuerza Este año Ya tenemos algunos Algunos actores Que trabajan con nosotros Sin embargo Este año Es poder crecer exponencialmente Tenemos entendido Que hay más de Dos millones ochocientas mil Empresas en la región Y que esto ha venido creciendo También Incluso en la pandemia Donde La sociedad Que ha decidido Renovarse Y crear cosas nuevas Y cambiar Y eso para nosotros Es muy importante Así que venimos Con una gran expectativa Nuestra experiencia Ha sido que el mercado En Colombia Y el mercado En otras regiones De Latinoamérica Ha crecido bastante fuerte Y de manera exponencial Así que esperamos Que eso suceda igual En el mercado peruano Claro que sí En el caso Por ejemplo Natalia De tu experiencia Tú estás en este momento En Colombia Y cómo va Deal en Colombia ¿Cuáles son los sectores Por ejemplo Que les ha ido bien Comercialmente Qué tipo de empresas O de qué rubros ¿No? Han podido Desarrollar Toda esta nueva tendencia Que es contratar Globalmente Correcto Hoy estoy en Paraguay Pero normalmente Estoy en Colombia Correcto Te podría decir Que efectivamente Hay como una tendencia De dónde se contrata Tecnología Y servicios de información Es la primera Porque están buscando Mucho talento Que es muy difícil De encontrar Entonces es como El principal Pero también Estamos viendo Software Empresas de Educación Marketing Y publicidad Atención al cliente Diseño Retail Que son nuevas industrias Que gracias a la pandemia Pues decidieron También empezar A contratar Este tipo De metodologías Claro que sí Bueno Precisamente Deal ha ingresado Hace algunas semanas Se hizo un lanzamiento Importante Que tuvo muy buen impacto En los medios De comunicación Y es una novedad Aquí en el mercado peruano El poder Promover Este tipo De servicios Que permiten Contratar O realizar Procesos de selección A un nivel regional Que puedas tener Un equipo de trabajo Donde puedas tener Un especialista O un jefe de equipo Por ejemplo Aquí en Lima Pero a dos especialistas Los puedas tener En Bogotá O en Asunción Y puedas tener Al junior Al especialista junior En Santiago O en La Paz En Bolivia Entonces eso permite Poner una figura Totalmente novedosa Una estructura de trabajo Que también Involucra Y compromete Las redes sociales O las herramientas Digitales En ese sentido Sabiendo Que DIL Es una marca líder A nivel mundial ¿Cuál es el desafío Con el tema De las herramientas Digitales En cuanto a Procesos de contratación A nivel internacional? Sí Buena pregunta Para mí lo primero Es un tema De mentalidad Y es saber Que es posible Muchas veces A veces Ni nos imaginamos Que podemos hacer esto Y yo digo No, mi equipo Tiene que estar cerca Y yo cómo voy a tener Alguien afuera Sé que la primera barrera Para la tecnología Y para implementar Estas tecnologías Es creer Que lo puedes hacer Y eso es lo primero Y es invitar A todas las empresas A que sepan Que hoy lo pueden hacer Y contratar Y pagar a sus equipos No importa En qué lugar estén Esto trae diversidad Información cultural Trae mucha innovación Acelerada Porque todos vienen Con pensamientos distintos Y ayudan a construir Un producto Mucho más interesante Entonces eso para mí Es como una gran barrera Y ya la segunda Pues es también Cada país Tiene sus particularidades Entonces para eso Tenemos abogados Partners tributarios Todo un ecosistema En cada uno de los países Para asegurarnos Que si hay impuestos Que si hay que pagar vacaciones Que si hay que pagar Pensiones Si hay que hacer indemnizaciones Pues que nos aseguremos Que estamos legalmente Eso para nosotros Es lo más importante Y son retos Que ya hemos venido Resolviendo Para poder entregar La mejor solución Claro que sí Precisamente lo que dice Natalia Jiménez Es sumamente importante ¿No? El aspecto legal Cómo poder contratar A alguien A un especialista chileno Por ejemplo ¿No? Para un proyecto Porque la legislación Allá La legislación laboral Es distinta ¿No? Yo creo que cada país De Latinoamérica Debe tener una legislación Diferente Y eso también involucra Una Un desafío ¿No? Porque es tan complejo Y por eso Viene DIL Con esta solución ¿No? Para optimizar Los procesos De contratación Y romper Y romper ese esquema Tradicional De que solo puedes Contratar a gente Por la coincidencia Geográfica ¿No? O sea que por ejemplo Solo puedas tener equipos En Perú Y específicamente En Lima ¿No? Los puedes tener En alguna provincia Aquí de Lima Del Perú Perdón Pero también En cualquier otra parte De Latinoamérica ¿No? Y por eso DIL Ha tenido un buen impacto Cuéntanos Un poco de DIL Este Natalia A nivel mundial ¿Cuánto tiempo tiene En el mercado global? Y bueno ¿Y desde cuándo viene Este empoderamiento En Latinoamérica? Claro que sí DIL es una empresa Que nace en Estados Unidos Es de dos fundadores De ex MIT Se conocen Pero ellos mismos Son Uno es Francés Israelí Y ella es China Americana Así que eso Lo que genera Inmediatamente Es una empresa global Desde que nace Y de ahí Empieza a crecer Muy rápido Estamos hace tres años En el mercado Y el crecimiento Ha sido impresionante Hoy en día Somos una empresa Unicornio Eso lo que significa Es en el mundo De la tecnología Cuando tú recaudas Cierto dinero Y llegas como a ser El 1% de las empresas Que están en ese nivel Hoy en día Nosotros hacemos parte Como de ese grupo Y lo que estamos haciendo Hoy en día Es en más de 150 países Ayudando a que Todas las empresas Puedan hacerlo Entonces estamos en Europa En África En Asia En Latinoamérica En Latinoamérica Específicamente Entramos hace un año Y medio Aproximadamente Que entramos a abrir El mercado Y pues ya este año Estamos como robusteciendo Toda la operación Creciendo los países Que nos interesa Como es en este caso Perú Y poder así fortalecer Lo que es un mercado Con todo el potencial Y que gracias a la pandemia La balanza está ahora De este lado Tenemos la posibilidad De poder exportar Nuestros servicios De tener excelente talento Y el mundo está mirando Hacia este lado Así que tenemos que aprovecharlo Claro que sí Precisamente Esa expansión Ese desarrollo De lo que es Estos nuevos Estas nuevas estructuras ¿No? De desarrollo De negocios Para ofrecer servicios También da una complejidad Que también tiene que ver Por ejemplo Con las nuevas carreras ¿No? Aquí en este programa Tecnología y negocios Hemos tenido Gente vinculada A la innovación En la educación Y vemos pues Que hay carreras Muy vinculadas A las ciencias De la computación ¿No? Porque hasta hace poco Se creía que Por ejemplo Para trabajar En el mundo De la tecnología De la información En las grandes empresas De generadoras De software Por ejemplo Había que estudiar Ingeniería Y no Hay carreras cortas Que se identifican Mucho Con este tipo De servicios Que son a gran escala Y que requieren De equipos Multidisciplinar Multidisciplinarios ¿No? Y que no solamente Tengan Una identificación Geográfica Sino también Pluricultural ¿No? Me parece que eso Es sumamente interesante Y lo que hace interesante Esta oportunidad Para toda la región En América Latina El desarrollo De la gestión Del talento humano A través De nuevas Fórmulas Y en este caso DIL Una empresa líder A nivel mundial En la gestión Del talento humano ¿No? Ofrece soluciones Para optimizar Los procesos De contratación ¿No? Entonces eso es sumamente Importante Aquí tenemos una gran industria La minería Por ejemplo ¿No? La pesca La pesca ¿No? Son industrias inmensas Pero que requieren De tecnología De la información ¿No? Entonces ese tipo De la operación De una minera Puede estar Tranquilamente Trabajada En su tema De el tratamiento De la información Puede estar Con un equipo Que se maneje Desde cualquier parte De Latinoamérica ¿No? Y eso es sumamente Importante Es un hito Porque esto Años atrás No se veía ¿No? Y ahora sí Se están dando Equipos No solo multidisciplinarios Sino también Multiregiones O también Un concepto Que ahora le hablan Mencionan mucho ¿No? La tropicalización De un servicio Por ejemplo ¿No? Puedes tener Un servicio Transversal En toda la región Pero en cada lugar También va a tener Sus diferencias Va a tener algunas cosas Que se tienen que complementar Y por eso Me parece Sumamente interesante Lo que ofrece Edil Para el mercado peruano ¿No? Y que lo está haciendo En Latinoamérica Con el gran trabajo De Natalia Jiménez Que es la líder De expansión De Edil Para América Latina Así que atención Todos los empresarios Peruanos Te están escuchando En este momento Te están viendo Natalia Ella está en Paraguay Aunque su lugar De trabajo Habitual Es en Colombia ¿No? ¿Qué les puedas decir A los empresarios Pequeña Gran empresa ¿No? Porque también esto Calza muy bien Para las pymes ¿Qué les podrías decir En este momento? Correcto Yo invitaría A pensar en grande A pensar global A saber que Estas empresas Pueden llegar A conquistar Muchos mercados Y que las empresas Están ya hoy en día Capacitadas Para contratar Al mejor talento Y que el mejor talento No está a la vuelta De la esquina Como decías tú A veces está En otras regiones A veces está En otros países Entonces Que se animen A buscar el mejor talento En donde sea que esté Eso va a generar Un crecimiento exponencial En la compañía Las empresas Las hacen las personas Y con eso Seguramente van a tener Un crecimiento Mucho más interesante Para este año Claro que sí Eso es sumamente valioso Lo que menciona Natalia Jiménez Las empresas La hacen Las personas El talento Que genera Del equipo humano Antes Tal vez Tradicionalmente El empresario Pensaba que El negocio En sí Iba Iba A generar La plusvalía El negocio El modelo Del negocio La infraestructura Pero no Ahora La tendencia Es que El alma De las grandes Empresas De las grandes marcas Se consolida A través De la buena gestión Del talento humano Así que Ese es un mensaje Para los empresarios Y qué le podrías decir A los jóvenes Tú también Natalia Eres joven ¿No? Y qué le podrías decir A los jóvenes De Latinoamérica En este momento Bien A los jóvenes Que Latinoamérica Tiene un potencial De talento Impresionante Trabajo personalmente Con personas Que viven en Lima Y en otras partes De Perú Que son Espectaculares Es un talento Con muchas ganas Con mucha empatía Con muchos conocimientos Así que Se crean Todo el talento Que tienen Que estudien Que piensen En grande Y que busquen Las mejores oportunidades Porque es el talento De jóvenes Los que van a hacer Que toda nuestra región Siga creciendo Y siga mostrándose Al mundo entero Claro que sí DIL Está en Latinoamérica Ya de hace Algún tiempo Latinoamérica Es un mercado Sumamente Atractivo Para los servicios De tecnología De información Por ejemplo Para la La selección Y contratación De personal Talentoso De carreras cortas Vinculadas A temas de tecnología Lingüística De programación Por ejemplo Especialistas En blockchain Y cada vez más También el tema De la transformación Digital Hacia las empresas Obliga A que vean Estas alternativas Novedosas Nuevas Inéditas A nivel global Y en esta parte De la región La posibilidad De poder Crear Un grupo De trabajo De forma Internacional Yo te cuento Una experiencia Personal Yo hace Ya más de 5 años No voy a una oficina A trabajar No cumplo un horario Que tenga que marcar Tarjeta Porque Yo entré A trabajar En una agencia Argentina De relaciones públicas Y yo trabajaba aquí En la oficina De Lima Que sin embargo Tampoco era una oficina Estática Sino Básicamente El trabajo Era en campo Había que ir a las reuniones A las actividades Pero formaba parte De un equipo de trabajo Que tenía periodistas En México ¿No? En Argentina Yo estaba en Perú Había gente en Colombia Y en Chile ¿No? O sea Había 5 países Para conformar un equipo Y llevar Llevábamos cuentas grandes ¿No? De clientes internacionales ¿No? Y eso también Este Obligaba A tener un equipo También este Diverso ¿No? En distintos países Sin embargo Yo por ejemplo Aquí en Perú Este Hemos trabajado cuentas Que se veían Para Centroamérica ¿No? Para Nicaragua Para El Salvador ¿No? Este Para un cliente grande Internacional También ¿No? Pero yo también He tenido oportunidad De ver temas Para Chile Y de pronto A la hora De redactar ¿No? A la hora De escribir Las notas De prensa Había que chilenizarse Un poquito ¿No? ¿No? Pero lo hacíamos Y era muy interesante Y eso ha sido Hace cinco años Yo pienso que ya El ecosistema Se viene consolidando Con mucho más fuerza ¿Qué nos puedas contar tú Natalia De tu experiencia personal En DIL O cómo ha sido Tu experiencia Trabajar con equipos Fuera de tu ciudad? Correcto Y me encanta ese ejemplo Porque efectivamente Ese es el caso perfecto Y es pues Si puedo conseguir talento En todas partes Que vaya Que conozca Que localmente vaya Y adapte El producto ¿Por qué no hacerlo? Así que Ese caso Es bastante al lugar Y yo también Trabajo remoto Hace varios años Antes de pandemia Trabajaba ya De manera virtual Trabajábamos en una compañía Donde los fundadores Vivían en otra parte Donde el equipo De desarrolladores Estaba en otra Así que Nos decidimos Ir remotos Desde muy temprano Y por ende Puedo decir Que me apasiona El trabajo remoto Más que nada Porque yo igual Me veo con mis equipos De trabajo Hace poco Estuve en Perú Después estoy Ahorita acá en Paraguay Estuve en Buenos Aires Y los conozco Y hablamos Y nos vemos Pero el trabajo No tenemos por qué Estar juntos No lo necesitamos Y eso te muestra Que tienes mucho Que aprender Para mí Por ejemplo Que estoy liderando La región Pues lo que yo Tengo es equipo Remoto Es que me ayudan A conocer La cultura local Tengo personas Tengo personas En diferentes lugares De diferentes culturas Eso me ayuda A construir el producto A construir la evolución De la marca Sin tener que yo Estar viviendo En cada uno De los países Por un año Diferente Así que Así que a nivel A nivel de estrategia A nivel de cultura Dile Tienen personas En más de 80 países Distintos Eso significa Que religiones Festivos Formas de hablar Formas de pensar Todo es distinto Y uno Y uno Y uno A desatarse Como de muchos Bloqueos Que tiene De pronto Un poco De cómo Se trabaja Y de ser Mucho más Inclusivo Y escuchar Abiertamente Y trabajar Con honestidad Con sinceridad Y con humildad Y eso siempre Va a hacer Que el equipo Y la empresa Pues crezca Muchísimo más rápido Claro que sí Yo pienso De que esto último Que has mencionado Es sumamente valioso Y digno De rescatar De resaltar ¿No? Que el profesional El mejor profesional Sea de cualquier parte Del mundo Es la persona Que es buena gente La persona Que es transparente La persona Que siente empatía ¿No? Y sobre todo Que ama Lo que hace ¿No? Entonces si tiene Ese tipo de valores Yo creo que En cualquier parte Del mundo A cualquier profesional Le va a ir muy bien ¿No? Sea el idioma Que sea La cultura O religión Creencia ¿No? Este Mientras sea Una persona Transparente Honesta Con valores Y una persona De bien ¿No? Va a calzar De la mejor manera Y va a contribuir Al desarrollo De los objetivos De las empresas A donde vaya Y donde esté Así que Ese es un mensaje Sumamente valioso Muchas gracias Natalia Jiménez Por tu participación En el programa Tecnología Y negocios A ti Muchísimas gracias Por invitarme Y que tengan El mejor de los días A todos Muchas gracias Natalia Jiménez Líder de expansión De la marca Deal Para Latinoamérica Ha estado con nosotros En el programa De tecnología Y negocios Con las protagonistas En este caso De la innovación En el Perú Y los mercados Globales Muchas gracias A toda la gente Hemos estado En Chulucanas Hemos estado En Osapampa En Huamachuco En la gente De Arequipa Saludos Para la gente De Yungay La gente De Chiclayo La gente De Ayacucho Aquí en Lima Hemos estado En Ventanilla En Villa El Salvador Saludos A la gente De Zárate De Carabahillo Saludos A la gente De La Victoria Un fuerte abrazo Para todos Esto ha sido Todo con ustedes Nos vemos Dios mediante En la próxima edición De Tecnología Y Negocios Aquí en la Alianza Informativa Digital De Bigo Fuego TV Llegando a todo el Perú Muchas gracias Llegando a todo el Perú